Molleja de pescado o pirulo de corvina. Comenten si la conocen. Miren, aquí está. Esto ya me dieron lavadito, así yo la compro. Pero miren, es igualita a la molleja de pollo o de gallina. Miren, así es. Igualita. Comenten ustedes si la conocen o han comido. Bueno, la voy a lavar con limón y sal. Y hay que limpiar bien. Por ahí si vienen unas grasitas hay que sacarle. Hay que lavarle si quiera unas tres o cuatro veces. Ahora sí, una vez que ya está bien lavada voy a poner agua a hervir con cebolla blanca. Puede ser culantro. Aquí te pongo ajo, una cucharada. Y le voy a llevar a hervir unos diez o quince minutos. Porque como es pescado no es tan duro. Ahora sí, ya pasó quince minutos. La voy a colar y reservar. Ahora para la salsa, aquí tengo los ingredientes. Pueden hacerlas al horno o si no, a la parrilla o a la brasa. En mi caso, le voy a hacer primero la salsa. Aquí tengo culantro, puede ser o perejil. Ajo molido. Le voy a agregar sal. Una cucharada de mostaza. Aquí también le voy a poner paprika. Esto es opcional. Y las cantidades es de acuerdo a lo que vayan a hacer. Aquí tengo pasta de tomate. Le voy a agregar dos cucharadas. Si no tienen esta pasta, pueden licuar el tomate sin cáscara. Agrego media cucharadita de adobo. Y aquí también le voy a poner aceite de oliva. Esto es al gusto. Y voy a mezclar bien. Aquí también para que le dé más color, le voy a agregar un chorrito de achiote. Ahora sí, esto es también de acuerdo al gusto. Voy a agregar una cucharadita o un chorrito de vino blanco. Pero es totalmente opcional. Mezclo bien. Las mollejas ya están frías. Ahora simplemente le voy a poner en el palo de chuzo para llevarle. En mi caso le voy a poner en una parrilla aquí nomás en la cocina. Aquí le voy a poner pimiento y cebolla así en pedazos. Pueden también ponerle zanahoria. Eso es a su gusto. Y así voy a hacer con todas. Ya está todo listo. Ahora sí, voy a llevar aquí en esta planchita en mi cocina. Y les voy a poner, solamente hice pocas. Hice seis y el resto le voy a poner así nomás aquí aparte. Aquí ya va el baño, la salsa que hice. Aquí las voy a bañar con una brocha. Si está muy seco, agrégale un poquito más de aceite. Si hacen aquí en esta planchita, así como yo, bájenle un poco el fuego para que no se les vaya a quemar. Ya aquí ya le puse toda la salsa. Miren el resto para no estar metiendo en los palos de chuzo. Ahora le puse así nomás. Aquí le voy a bañar con la salsa. Ya les voy a dar la vuelta. Esto es rápido. Puede ser unos 10 o 15 minutos. Mientras se vaya asando, se le va poniendo la salsa para que no se reseque. Y sí les recomiendo que coman esto calientito, porque si se enfría, se hace duras. Y miren qué deliciosas. Comenten si les gustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!